Hola que tal, estamos en otro vídeo de Robocraft, si volvemos a jugar al Robocraft, como veis empecé aquí a hacerme un nuevo robot, lo estoy viendo un poquito rápido y bueno nada para probar las patas estas bípedas, estas que pusieron nuevas, han puesto un montón de cosas nuevas como lanzacohetes, teledirigidos, un sinfín de cosas, ahora puede llevar varias armas de distintos tipos encima del robot, parece que han puesto muchos cambios y nada vamos a investigar aquí con Kolobisa cómo funciona, os dejo con el vídeo. ¿Tienes mucho? Sí, sí, vamos. Vamos, a ver qué tal el robot nuevo. Pues mal, como siempre. Es verdad, la gente está preguntando si alguien tiene las alas. ¿Las alas? Sí, hay unas alas como de murciélagos, están guapas. Buah, esto tarda como siempre tío, un montón tío, la entrada. Tarda, tarda. Venga, venga, vamos para allá. A ver qué tal. Vale. ¿Qué estás ahí, tío? Ah, al lado mía. ¿Eso es que te has puesto una helice? yo ni lo he probado, no se si me voy a caer que le he puesto motores por todos lados pero eso que es, con la helice de traje te vas a caer de boca va a estar ahí ya lo tiro mira mira que vuelo pues no me vuela tío, porque no me vuela pero la has puesto algo para volar pero no se mantiene en el aire yo creo que las patas esas se bajan no se me vuela 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 ahi viene ya tío donde? ahi enfrente no se me vuela no se me vuela no se me vuela no se me vuela ahi a mi la cara esa tío que tiene un escudo ese tío oh que me quedo en la pata que me quedo en la pata medico medico Ya tendré la zona limpia Ostia, mira, mira Ah, me viene a curar Se va a curar la médica bien No mueras, chungots ¿Ese qué, tío? Que no se muere, tío Ah, coño, que es de los nuestros Yo le estaba dando al de los nuestros, tío ¿Eso qué es? Tiene las dos caras, tío Empata, empata A la arma, hay que darle, tío Tres caras, no creces de... No, es que se recuperan, tío No, porque hay un médico ahí, ¿no? No, porque pasa el tiempo Uno creo que ya, por lo menos ya No, está ahí todavía No, 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 no Hay un médico. Hay un médico. Hay que intentar dispararle al médico, tío. Las caras imposibles. Solo tienen patas, tío. Y las armas arriba, tío. Es que no sé cómo se destruyen más rápido. Tendrías que tirarle Franco al médico, tío. Ahí, ahí, dale. Dale, jolovisa. No sé qué. Están listos, eh. Están las caras por detrás, dándote. Las caras de troll, tío. Qué fuerte. Calla, estás mentirado. Guau, mira qué loca quedó de mí, tío. Guau, no están machacados, tío. Las caras, tío. Las caras, tío. Yo no sé cómo aguantan tanto, tío. Porque está el médico por al lado, tío, mirándole. Los suyos son los plasma esos, tío. Los plasma hacen mucho más daño. Es que el Franco tira como tira toda cierta, tío. A mí no me gusta el Franco. Tienes el tira al lado. Cuando le dan ni uno. Mira este ahí, roto volando, que no le dan. Se recuperará. Ya. Guau, pues no. Jaja. Pues nada, nos han ventilado. Venga, al lío. Guau, cuántos van en equipo allí, tío. En el otro. Vamos, vamos. A ver cómo funciona esto con los plasma. Me escolovisa con su helice. Vamos, vamos. Lo voy a ir por este lado. mira lo que se le oye en la hélice avión es como se le oye a la hélice del helicóptero es que disparan diferentes que antes uy se va a quedar atranjado tío que me dispara un avión que se le oye a la hélice del helicóptero que se le oye a la hélice del helicóptero que se le oye a la hélice del helicóptero se les da Bueno, ha caído. Ha caído, ha caído. Creo que había un avión por arriba. Ay, qué loco. Pero no quedó mucho. Oh, hemos ganado. ¡Tran victory! ¿He asistido a uno? Claro, me lo has quitado tú. ¡Qué maldito! ¡Maldito! ¡Maldito! Venga, vamos. Pero yo es que no soy premium, tío. ¡Bolidero! ¡Vamos, tío! Parece solo visa. Ahí está. Parece una pirámide, tío. Con patas, tío. Llevamos un perro, tío. ¿El perrito de atrás? Un par de atrás. ¿Bobby? ¿Bobby? ¿Vamos? Es bobo. Es bobo. Es verdad. Es bobo. ¡Abo, abo! ¿Cómo se te oye el sonido de... ¡Bobo! Tío, aquí están ahí ya. No se ve de lo lejos que está, tío. No se ve de lo lejos que está, tío. ¡Balred, bolito, 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 bolito! Tocada. ¡Suscríbete! P Shaq Correcto Un poquito oscura, sí ¿Qué es que va a historias? ¡Easy! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo los de los lados me disparan a... Cuando he disparado para el lado no me dan bien, tío. No, 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 no. Tío con la hélice, qué bueno. Cuidado, hay un par de aviones con la derecha. Madre mía, que se acaba de llevar eso. Y hay otro, ¿eh? Oh, me ha marcado con misiles, tío. Ojo, me he metido aquí en medio y los misiles no me han dado, tío. Me han dejado sin patas, tío. Ahí, castigando al Frank, ¿eh? Mira, me estoy fundiendo a ese, el que estaba arriba. Tío, que tienen un arma de las grandes, tío Casi, casi funde Y los misiles, han muerto Bueno, me he sacrificado por el equipo, tío A ver, ¿dónde estás, Colobis? ¿Estás vivo? No, no, no Vale Me han enviado el helicóptero este de los aviones De los fusiles, tío Todo mola, tío Mira, veis el Vigidoy, ese A ver Sí, sí, ese es el que estaba viendo yo No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé Ya ves Camelos, la pasada, tío Que resulta de yo puedo que estés en la zona Si él quiere ir a pagar, ¿sabes? Comprar las monedas esas y ya está ¿Qué haces, tío? ¿Me está quedado ahí parado? Madre mía, ¿cómo destruye el avión ese, tío? Venga, va, vamos, vamos La batalla por Tharsis Rift La batalla por Tharsis Rift La batalla ha empezado Vámonos ahí debajo, por lo menos no nos disparan misiles, tío, ¿no? ¿Entre las piedras o qué? Ahí es donde me han destruido a mí antes Spotten Misiles, tío Toma, le he dado ¡HOW! 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 Hay uno ahí. Un coche, tío. El médico me lo he cargado. Venga, que queda el coche, no tiene armas, tío. No sé si no tiene, pero no dispara. Se está recuperando. Ahora tiene armas, tío. Hostia, que me ha dado, tío. ¿Dónde vas? A la montaña. Tío, el coche está guapo, tío. Sí, sí, se lo ha apetado chido, tío, el coche. Muy guapo el puto coche, tío. Ah, solo queda él. Pues le he quitado el arma antes, y por eso no me disparaba, tío. Está aquí abajo, tío. Vamos a poner... Ya, ya, está muerta, tío. ¡Para esto! Pues aguanta, eh, el coche. Tiene un montón de jugos. Mira, le están tirando mi silencio. Ah, que no quiero ver reventar. ¡Toma! Creo que lo he reventado yo. Ah, mira, he reventado dos. A ver cuánto nos dan de pasta. A ver si nos podemos hacer algo mejor, macho. Uff, 113.000. ¿Cuánto más? Venga, va, a ver qué tal. Teleporting. ¿Eh? Teleporting. Mira, mira, que se ha puesto una colita, tío. Escolovisa, tío. Jajaja. Madre mía. Una colita. Jajaja, qué bueno. El que llevó detrás, tío, se tiene que ser duroso. El que llevó detrás, tío, se tiene que ser duroso. El que llevó detrás, tío, se tiene que ser duroso. Uff, este no me gusta. Me voy a ir por otro lado, tío. Por aquí está muy abierto. Vamos por ahí. Sí, por la derecha. Pegate a mi cola. Jajaja. Toma la cola. Vaya tela. Eh, que me chocas, tío. El asor. Lo que pasa es que es muy lento con las piernas, tío. No corre demasiado. Que no sea antes molaba más, tío. Y va como en los cuatro... Los cuatro hechos del tanque. Mierda. Danza con este chido. Buah, las putas de aviones, tío. ¿Qué te voy por ahí? Buah, ya me ha dado, tío. Pero bueno, que te apata que calan bastante, eh. Sí. Oh, 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 oh. Sí, no, 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 no. El asor. Sube. No sube, je. Súbete por aquí. En el sub... ¿donde subes? Me cae hasta abajo. No. No, no. Que me cae hasta abajo. No, no, no. No, no. No, no, no. Mierda. Arriba hay un tío, tranquilo. No, ya se voy. ¿El año? Sí, se la llevo. ¿Más ahí duro? He muerto ya. Se ha ido calentito. Vamos a ver si desde aquí arriba pillamos a esos de ahí abajo que están disparando. Y ahí hay uno. Qué cabrón que me ha disparado. Ahí se ha ido. Ahí le he dado un poco. ¿Tú estás muerto o no? No. Qué cabrón. Tío, cómo gira esto, tío. Te he echado. No, no, no. Sí, es un montón de gira. Es un montón de gira. va a ser. Está aquí, está aquí. Vale, voy a seguir subiendo un poco más. ¿Dónde estás? Pues llegando, por la puerta de arriba. ¿Dónde estás, tío? Está aquí. ¡Que no le disparo, tío! ¡Ahora, tío! ¡Buah! ¡Destruido! ¡Victoria! ¡Ah, sí, resistencia! Pues nada, hasta aquí el vídeo de Robocraft de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!